Yo? Ponteles de bufanda ¿Sabes? Os podríais poner Hacia el otro lado Uh, 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 uh Uh, 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 uh No me querrían escuchar Si les dijera que no está en las luces que decoran la ciudad Ni que tampoco se encuentra en los presentes que la gente se da Las cosas claras y el chocolate espeso Se ha escrito en prosa y también en verso Por mucho que lo intentes adornar o camuflar Al final la Navidad es esa luz Que vino a alumbrar a la humanidad Para que nadie se pierda en la oscuridad Que vino a alumbrar a la humanidad Escucha a los ángeles cantar Aleluya En las alturas Aleluya No todo cabe dentro de cajas Ni se envuelve, se compra o se vende No se ve pero está en el ambiente Que al final la Navidad Es esa luz Que vino a alumbrar a la humanidad Para que nadie se pierda en la oscuridad El vino a alumbrar a la humanidad Escucha a los ángeles cantar Aleluya En las alturas Aleluya Al mundo Al mundo Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo No me querrían escuchar Si les dijera que no está En las luces que decoran la ciudad